¡Bienvenidos a Baila sin Parar! Os saluda Gema Ibarra, profesora de baile de salón y baile deportivo. Un año más, los integrantes del grupo Baila sin Parar quiere ofreceros una exhibición de los diferentes bailes que se han aprendido durante todo el curso y a lo largo de tantos años que llevamos juntos, esperando sea de vuestro agrado. Quiero dedicar y agradecer esta actuación a todas las personas que desinteresadamente han colaborado en la misma, directa o indirectamente, especialmente a los bailarines, porque sin ellos, sin los verdaderos protagonistas de esto, nada hubiera sido posible. Nos han regalado su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, sin pedir nada a cambio y, sobre todo, han puesto todo su cariño. Porque que una actuación dure unos minutos no significa que no haya detrás meses de duro trabajo. Así que, por todo esto, hoy es un buen día para dejar a un lado las tristezas y no parar de sonreír, porque un día sin sonreír es un día perdido y porque, sonriendo, si bailas con el corazón, los pies se mueven solos. Comienza Baila Sin Parar Comienza Baila Sin Parar